Hola amigos, bienvenidos a AdriRicoTV. Hoy les voy a mostrar el parque de Torre Blanca y junto a Mig lo van a conocer. ¿Están preparados? Pues vámonos. Lo primero que noté al entrar a este parque es que es perfecto para ir a caminar, para relajarte, para pasar un tiempo en familia, en pareja o incluso contigo mismo. Me parece que es increíble. Me sentí totalmente atraída por la parte natural, aunque siento que está un poco descuidado, más sin embargo me la pasé muy bien porque pues no todo se trata de ver lo superficial sino ir un poco más allá. Y ir un poco más allá es ver esos pequeños detalles que hace diferente tu experiencia. Y eso fue lo que me quedó de este parque. Bueno, como ven, tengo hacia atrás lo que sería la zona para realizar ejercicio o hacer algún deporte. Y de este lado me gusta bastante toda esta parte de bastantes árboles porque capaz ahorita no es tan guau. Pero siento que en unas semanitas cuando ya esté entrando el otoño las fotos van a salir increíbles porque puedes hacer millones de cosas con hojas caídas. Y de verdad que el efecto queda bastante, bastante natural y precioso. Siento que es un lugar donde si vas solo puedes utilizarlo para encontrarte contigo mismo, para pensar, para leer, para estudiar incluso, para hacer ejercicio o simplemente para pasar un rato agradable. Así que tú que estás viendo mi video y que estás escuchándome en este momento, si tienes temor de salir, anímate a salir, pero con precaución. Hay lugares donde puedes salir y puedes estar en un espacio completamente tranquilo y solo. O completamente tranquilo y con tu familia, con la persona con la que quieras disfrutar de ese momento, pero con precaución. No olvidemos eso, que lo más importante es la salud. Y si hay salud, pues todo lo demás puede seguir adelante. ¡Migristo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Suscríbete y déjame en los comentarios qué otro lugar de Barcelona te gustaría conocer. ¡Nos vemos! ¡Adiós!